¿Qué tal amigas, amigos? Buenos días, pues en esta ocasión con una cobertura especial con motivo de los procesos electorales del 2021. Y pues presentes, presentes como siempre, mi gran amigo, el señor profesor, aquí lo tienen ustedes, Guillermo López Úniga, de Panorama Bajío. Bien, mi maestro de maestros. Maribel, ¿cómo estás? A la espera de que arribe nuestro compañero Luis Raúl Aguilera Pérez, de Pénjamo Bís, y desde luego, pues Maribel Camarillo Reyes, su servidor, Francisco Camarillo López, de suroeste de Guanajuato. Y pues, Maribel, maestro, los canales políticos que dijera el buen amigo, el licenciado Jacobo Maríquez Romero, que por cierto, ya no está malo, eh, ya los canales políticos se le bajaron, y está ahorita refrescándose con este proceso electoral del 2021. Esos canales, pues a todo lo que da, mucha efervescencia, pero sobre todo, amigas, amigos, unas elecciones que se presentan atípicas al 100%. Ya, el día de mañana, pues, serán las votaciones. Hemos podido apreciar como en distintos rumbos del estado de Guanajuato, de la República Mexicana, de los municipios que conforman la región suroeste de Guanajuato, de municipios aledaños como Penjamillo, La Piedad, Ecuador, allá en el estado de Michoacán, pues ya, ya preparadas las sedes donde estarán ubicadas las casillas, en las cuales ustedes, amigas, amigos, ciudadanos y ciudadanas, podrán pasar a emitir su voto. Ese voto que permitirá que el día de mañana accedan a cargos públicos de elección popular, aquellos, aquellos que logren acercar hacia su persona las simpatías populares a través del sufragio. Y, pues, mientras ello ocurre, amigas, amigos, hoy sabadito, sabadito 5 de junio, se puede apreciar un ambiente tranquilo, un ambiente de karma, apenas a veces roto por allí, por pequeñas tentativas de algunos candidatos, de algunos partidos políticos, de querer seguir así medio haciendo campaña, cuando, pues, ya, ya todo eso está prohibido, ya se terminó desde el pasado 2 de junio. Ya te vamos a verlos, y es una cosa que se da en la praxis política, que a pesar ya de haber concluido, pues, andan haciendo ronchita todavía por ahí, muy en lo oscurito. Sin embargo, pues, aguas que no los vayan a cachar, porque al ratito vienen las lamentaciones. Por aquí llega un comentario en donde dice, por eso no se acaba la violencia, están apoyando a los partidos de sicarios. No sé si se refiere a que nosotros estamos apoyando partidos, pero el hecho de que mostremos los lobos, los diversos lobos de los partidos, no significa que nosotros los estemos apoyando. No, no, está atrás. Así está, mi amigo. No, no, me equivocaron, mi amigo, que no hace ese comentario. Y, pues, yo creo que es, este, muy aventurada su opinión, porque, pues, para hablar hay que tener pruebas, ¿eh? Hay que tener pruebas. Es muy fácil abrir la boca y señalar que los partidos políticos están apoyados por sicarios. Yo quiero comentarle que eso, pues, no, no viene al caso, ¿eh? Aquí, si ustedes se fijan, hay una banderola del partido Morena, está el logotipo del PAD, del PRD, del PRI, de Nueva Alianza. No tenemos los otros porque el tiempo no nos alcanzó, no nos alcanzaron a entregar los logotipos de los otros partidos. Pero, claro, que también cuentan, van en el proceso electoral, y yo creo que... Si hay un PT, por ahí hay una gorra del PT. Sí, y yo creo, ah, sí. Vas a la gorra del PT. Ahí hay que tenerla, por favor. ¿Qué vamos a mover aquí en México? Aquí la vamos a... Ah, miren, ahí queda bien. Aquí queda la gordita del PT. Pues, yo creo que esa persona que hace esa aseveración debe de tener las pruebas en la mano. No sé si también el PT esté incluido en esa situación. No sé si el verde ecologista también está incluido en esa situación que usted menciona. No sé si el nuevo partido de Movimiento Ciudadano también. De ser así, pues, caray, pues, todos corrudos o todos rabones. Entonces, híjole, bueno, sale hasta sobrado el comentario de esta persona que, pues, se toma en cuenta desde luego, ¿verdad? Se toma en cuenta, pero, pues, siento que no es el momento de mencionarlo si no se tienen las pruebas en la mano. Necesitan abrir la puerta porque llegó el robo. A ver, permítanme. Y, como no, bueno, pues, siguiendo con el programa y con lo que decía el licenciado Camarillo, pues, estamos ya en este, a horas de que se inicie las elecciones de este 2021. Y, ¿qué te parece, Marilette, si damos algunos de los pormenores de los que sabemos y que hemos podido estar presentes o conocemos de lo que ha emitido la ley electoral, de cómo debemos, ¿no?, cómo se debe de votar y a qué, así el que acudir. Primero que nada, pues, hay que llevar la credencial de elector vigente. En esta ocasión, ha dicho, razón de corroborarlo, lo hemos visto con la ley, que pueden votar a aquellos que tengan su credencial de elector, aunque esté vencida, pero que sea del 2019, está vencida del 2019, pueden ir a votar y tienen el mismo derecho que los que retenemos vigente. ¿Sí? Entonces, puedes acudir si tu credencial de elector, ¿qué tal, cómo estás? Ya, ya. ¿Cómo andas? Yo estoy muy amarillo, perfecto. Ya lo veo a los atacó, que se tomó. Me traigo a tomar. Pero ya está en mi tóca, ¿no? ¿Están viendo? Sí, bueno, en la sociedad de empleo y... Ahorita, nuestro amigo, compañero, Luis Raúl Aguilera, lo acaba de confirmar. ¿Qué pudo apreciar ahorita que viene? Ya nosotros lo íbamos a comentar, pero qué mejor que de bienvenida a Luis Raúl nos comente lo que acaba de observar en lo que es la diapositiva. ¿Qué andan de chingas? ¿Qué andan de chingas? Los partidos políticos y las de la Guardia andan para... Y hermano, yo, cinco caminatas, salta de aquí, del jardín acá. La Guardia, dos y tres partidos, y estamos reñidos esto, ¿quién sabe? Bueno, fíjense que... ¿Mañana? Sí, lo vamos a saber mañana. Esto ya no va. ¿Y cómo es esa situación, licenciado, de que la gente sepa? Porque mucha gente dice, no, yo no voy a votar, no voy a hacer renovar mi credencial, no tuve tiempo. Cuando fui a BINEN no hubo la prestancia, no me tocó, no me llegó, pero tienen su credencial vencida del 2019, 2020, o se le venció este 2021, ahora sí pueden su pagar. 2019 a 2021, ¿cómo ve esta situación? ¿Está bien? Que ya es responsabilidad de cada persona. Va a haber muchísimas, muchísimas, muchísimas gentes que a pesar de tener vigente su credencial no van a ir. Por el carajo desencanto que hay, por esa decepción social hacia lo que son los partidos políticos, hacia lo que son los candidatos, hacia lo que son las autoridades en ejercicio y en el poder. El abstencionismo va a estar presente, eso hay que, pues ahora sí, tenerlo muy, muy en cuenta. Pero es algo que nosotros debemos de incentivar a la gente, que por favor salgan y hagan efectivos su voto, ese sufragio debe de estar presente, ¿por qué? Porque solo así vamos contra el sistema, hable auditorio, si usted, hágalo como gusto, o sea, si va en contra de algún político, si va a favor de algún político, vaya y vote, vaya y vote por favor. Miren, aquí le vamos a mostrar que todos los panelistas que estamos aquí presentes tenemos nuestra llave, el rector, Raúl. Aquí está. El power. El power. El power. Ya la estoy limpiendo para sacar por ahí a alguien. Ok, a mí me dice, Raúl, yo sí tengo algo que comentar. A ver, he escuchado a diversos actores políticos que ya en torno a la estructura que han venido manejando, ya tienen definido cada sector, quién es el que va a votar. Y según estadísticas dicen que el voto que será, que no, del porcentaje de las personas que no irán a votar ya es nulo. Yo quiero comentarles, amable auditorio, que eso es erróneo. La mayoría de las personas aún no sabe por quién va a votar. Su servidora está en esa situación. Pero también... Y yo he analizado a los perfiles, ¿eh? No, pues sí, los tenemos bien conocidos. Los tenemos conocidos. Los tenemos aquí, miren. Los tenemos bien conocidos. Pero de esta situación y volviendo a lo que queremos llegar y decirle, usted si tiene su credencial de elector, esta oportunidad que le está brindando el INE, porque antes su credencial estaba vencida de ayer, ya no fue la época, en las pasadas elecciones hoy, los partidos políticos y el INE hicieron esa modificación para que la gente que del 2019 a la fecha tenga su credencial venticida pueda emitirse un sufragio, porque hay un gran porcentaje de personas que no van a ir a votar. Que no van a ir a votar. ¡Calla el bote! Pero, pero, ¿qué tiene...? Eso se abre, se abre ese campo, para toda esa gente que tenía vencida su credencial, por eso le estamos dando esta indicación, vaya, si usted tiene su credencial como la que le mostramos, que tenemos aquí los panelistas, está vencida del 2020, vaya. Vaya, del 2019, vaya, preséntese, del 2021, vaya y preséntese, le tienen que dar su boleta, sus boletas, para que usted evita su voto o su sufragio a favor del candidato, de su preferencia. ¿O en contra de algún candidato? Pero, lo que tenemos aquí no es a favor de nadie, estamos haciendo un plural, una pluralidad, bien importante, de todo, por eso estamos hablando de los votos, sí. Chéquese, no porque haya agarrado este, quiere decir que por este, simple y sencillamente, quiero mostrarle a la gente, cómo es que deben de votar. ¿Trae algún lapicero por ahí, alguien? ¿Me puedes facilitar un lapicero? Chéquese, ahí está, arreglado. Cheque bien, porque por eso se anulan muchísimas boletas. Sí, hay que decirlo también, todo eso que queremos abordar. Cruce, sin salirse del lobo. A ver, estaba, cruzale ahí, por favor. Cruce. Sin salirse del lobo. A ver, pásame otro, no vayan a decir que le andamos haciendo promoción nomás a uno. Bueno, ahí tú, cruzale, todo eso. Pero también hay algo muy importante, es que a mí yo ya detecté unas cosillas, y aquí en WhatsApp, puedes meter tu sección y te sale a donde te toca. Entonces, en la estación, ¿cómo está justificado que se lleven a la gente? Porque la mitad de la estación va a votar en la primaria, y ahí como que ahí llegas caminando, pero a otros les va a tocar que te des a la troja. La mayoría de la gente de la estación es de tal. No te permite que te vayas en bicicleta, en cualquier lugar. No, pero hay gente adulta que no se puede mover. No, pero lo malo es que tú te puedes meter a la casilla, o insinuar, o decirle, ¿sabes qué? O otra, por el licenciado Francisco Camarillo. Ahí para que se eviten malas interpretaciones, pues yo se les oprimiría a toda esa gente que busquen ellos por sí solos. Un transporte. En el medio de transporte. Si usted tiene al vecino, vamos a decir, al abuelito de Luis, o mi abuelita, pues no. Y yo le pido de favor. Licenciado, va a las votaciones, no puede llevar a mi abuelita. Usted lo puede llevar. Yo no, yo no, yo no lo llevaría. Y le voy a decir por qué. Porque soy un medio de comunicación y debo de mantener mi armario. ¿Qué tal si yo, qué tal si, qué tal si yo tengo una preferencia electoral y en el camino le voy a ir, 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 ir. No va a faltar, eh, no va a faltar que van a andar por ahí los famosos papaches de todos los partidos, eh. Porque todos, todos los carros traen sus papaches. Todos, todos, sin decepción, hombre. Aquí acusan que el PAN, acusan que el PRI, acusan que el REINA, que que andan a comprar. Todos los carros andan sobre la misma. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en una entrevista que hicimos, uno de los entrevistados dijo, en esta ocasión no vamos a comprar el voto. ¡Ya lo hemos hecho! Y yo le dije, ¡ah, se fue en vivo! Ahí busquen las entrevistas. Miren, también otra situación, queremos dejarle, ya le dimos un norte con lo de la credencial de elector. Otro es que no nada más puede poner una tacha. O sea, si usted pone una palomita dentro del cuadrito del partido, aquí, tomé la del partido del trabajo ahorita, que Maribel haga los problemas con la hoja. No, porque esta se trae el nombre. Ah. Y ahí sí es proselitismo. No, 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 entonces no. Ahí trae el nombre del candidato. Por decir, si hacemos otra, me permite la hoja. Si hacemos otra, aquí, en este, ya hicimos la palomita. Ahorita nos ayudó Esteban. Esteban. Aquí nuestro camarógrafo hizo la tacha. Está correcto. Si yo marco con una paloma, también está correcto. Si yo hago un punto, un círculo, dentro del cuadro, también está correcto. Y, si lo relleno todo, el cuadrito así, todo yo, no quiero poner tacha ni palomita, pero lo quiero rellenar, también es válido el voto. Siempre y cuando no salga. No salga del recuadro. No salga del recuadro. ¿Para qué no la quebramos, hombre, con la pura impusita, como estamos acostumbrados, tradicionalmente? Pero para que sepan también la gente, quienes cuidan los votos y estas cuatro opciones del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Guanajuato y el Instituto Electoral de Michoacán dijeron todas estas cuatro formas son asertivas. Son válidas. Así es que usted lo puede hacer de la manera que usted prefiere. Ya usted me dijo si le quiero poner tacha, pues yo voy a tachar a este. A este le ponemos una. No, ya hay cruces, no. Ya hay que ponerle cruces. Más cruces. Ven, camón. Ya hay más cruces, no. Pero miren, no anulen su voto, de verdad. No lo anulen. Utilicemos ese derecho que tenemos al sufragio. Vayamos en contra de los sistemas, el sistema político en la actualidad. Bueno, y desde siempre, hombre, es un monopolio que solo beneficien a algunos cuantos. Bueno, pero hay una situación tal vez habrá que van a encontrar o vamos a encontrar con que no tenemos un candidato que nos agrade. ¿Y ahí qué se debe hacer? Responder el nombre de alguien que te caiga bien. El nombre de alguien que te caiga bien. Ejemplo, y esta es una cosa muy palpable para un servidor. La Diputación Federal Distrito 07 Uno de los que andan me agrada porque no hay la vota. somos dos. No voy a por si pudiera gustar que estuviera. ¿Y se vale? Pero esa persona no va en la planilla. Ya sé que no va, pero es una señal del repudio de mi persona como ciudadano a quienes van como candidatos o candidatas que son puras mujeres a la Diputación Federal Distrito 7. Sí, son puras mujeres. A mí nadie me agrada de las que van. No, a mí tampoco. Les analizo y por ninguno no se encuentran. A ver cuántos votos saca usted porque también los saca. A mí se dice que quieren que votemos por el... No, porque no le doy por camarillo. No es mi oficio, no es mi oficio. Cabrón es importante. Sí, sí. Van a poner ahí que votos por camarillo. ¿Vos? 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 No, zapatero a tus zapatos. De verdad, en esta situación lo que vienen a hacer las diputaciones a federales, realmente aquí en el distrito, ¿qué es? ¿7? ¿7? ¿7? Pues yo no he encontrado, como lo comenta mi papá, un perfil idóneo para que pueda ser nuestro representante. Y digo, ¡ah, caray! Pues yo nomás ubico a tres, ubico a la del pan, a la del pri, y a la de morena. De otros, no sé si ande o algo. ¿El? ¿Ano? ¿El rol? ¿Quién? ¿Pero? No, ¿cómo se ande? No, no se ande. No se ande. Y los otros candados de la seca, la mica no se ande. Ah, pues está la de Movimiento Ciudadano. Ah, Shakira. ¿El Shakira? Pues yo solo en su casa no lo conoce. Nada más estará bien los tacos. El señor nada más vino a cenar taquitos y ya jamás se le vio por aquí. Campaña yo no me quisiera. Tres, tres. ¿Ninguna de las tres? Ninguna de las tres la verdad se ha dicho. ¿Por qué? Porque vámonos por partes. La señora de Acción Nacional pues es repetitiva, repetitiva y pues de muy, muy mal recuerdo aquí en Benjamón. Punto. La señora del PRI, Lupita, pues nomás vino a hacer acto de presencia y a colgarse de los otros candidatos. Nada más. En sí no se le vio ninguna propuesta sustentable finalmente. Una ocasión la entrevistamos, nos dio a Tolito con el dedo, que sí, que ya sigas a yasar y ya jamás la volvimos a ver. La de Morena, yo ni la conozco. Soraya, la dicen. ¿Soraya no quiere? ¿La Ancho la quiere? Sabrá Dios, pero yo ni la conozco personalmente, no sé quién sea. No sé si hizo campaña, sabrá Dios. Cerró campaña en su rancho, pero pues realmente no. ¿A ustedes como medio les llevó alguna invitación? No, al contrario, que no nos quieren, que son muy bien chayoteros. ¿Chayoteros? ¿Qué es eso? Pues solo ellos saben, porque también está pasando esto. Ahorita, hermanicos, han hecho muchas declaraciones de que del lado de Morena están pidiendo en publicaciones que se tienen tantos seguidores y que por favor apoyen a una persona en particular. Está pasando muchas cosas que la gente está muy confundida, porque páginas que piden apoyo para alguien cuando ya no son los tiempos. También cuando se está diciendo que ya muchos declinaron, que están metiéndole a la gente para engañarla y diciendo que ya tal candidato declinó por otro. Hasta ahorita nadie ha declinado. Nomás la de redes, pero esa antes de que se cerraran las campañas. ¿Cuál es el Fuerza México? ¿Cuál es el Fuerza México? ¿Cuál es el Fuerza México? Licenciada PT, ¿no? ¿También nomás una vez tuvimos el agrado ya después? Sí, pero ella se unió. Sí, ella sí se unió. Tenemos aquí un comentario de Mariko Barrobias, dice, estos partidos, si los más corruptos junto con el Morena, ya vas a desutilizar al pueblo que tienen tanta necesidad, lucran con la compra de votos, abran los ojos ciudadanos que no les compren su dignidad. Bueno, pues ahí está el comentario. Es por eso, que hay que acudir a votar este próximo 6 de junio, ya mañana, acudan a votar, como lo comenta mi señor padre, si a usted ninguno de los candidatos le agrada, pues ponga abajo el nombre. Y a lo mejor así vamos modificando el sistema, vamos modificando de que realmente se vea que no queremos que sean los mismos, los mismos, los mismos de siempre. Déjenme decirles una situación, los más importantes en una elección no son los candidatos. Son ustedes. Son ustedes como ciudadanos. Son ustedes como ciudadanos. Así es. Sí, así es. Porque con nuestro voto vamos a colocar a una persona en un cargo público de decirlo, como la de nuestro voto. Entonces, lo más importante en el proceso electoral no son los partidos políticos ni los candidatos. Lo más importante, la ciudadanía. así de sencillo. Muy bien. Y nosotros nos vamos a fletar tres años. No nada más nosotros, también todos los ciudadanos. Es que, ¿qué? Yo igual también aguanto. En mi tierra. En este lado. No, no, no. Déjate, veamos, estamos nos de comprobios y ya te estás preparando. Pues, ¿quién está con el cabello? Pero, ¿ya te regeneras? ¿Oro? ¿Qué barba? Yo quisiera... Te mueres en la... Sí. Ya el mamá la camoele, hombre. Claro. La otra que queremos decirle a toda aquella gente que tiene algún familiar con alguna discapacidad, un familiar ya de la tercera edad que le impide moverse o algún familiar que no sabe leer, escribir. La ley le permite que un familiar o el presidente de la casilla ayude a esta persona a acercarse, acercarlo, no cruzar por él, acercarse, ayudarlo y ayudarlo a que deposite la boleta en la urna correspondiente. Van a ser tres aquí en Guanajuato en Michoacán. Son cuatro porque allá vamos a caber de gobernador, caridad de Dios, que ya salvaste. Silvano. Hijo de su chiflín. De su chiflido. Sí. Ahí al estado, pero en un hilo, pero bueno, ahí están los michoacanos ya presos y dispuestos ya tienen bien definidos, ¿quién va a ser? Por cierto, ahí en Michoacán está en el municipio de Tomán y Liga. Caray, creo van a suspender la elección por no darse la seguridad que se requiere para el desarrollo de Dios. Y entonces, ¿ahí qué procede? Toda esa ciudadanía pierde su derecho. La palabra la tiene, la palabra la tiene el INE y el Instituto Estatal. Se repone después de que hagan las condiciones de seguridad porque no las hay. Entonces, ahí se va a toda esta zona de Tierra Caliente de lo que está pegado allá a Guerrero que se van a suspender tres, ustedes, cuatro municipios quitando la recepción de Cherán que ellos están fuera del gobierno federal de esta taza que se rejen por sus incotumbres pero también van a elegir pero ellos ya lo hacen de otra de otra manera y de otra forma y creo que pues deben de tomar el ejemplo por ahí de Cherán hombre. Fíjense, déjenme hacerles un comentario así bien rápido a la mano y a la victoria aquí a mis compañeros panelistas en Cherán para poder ser nombrarte presidente municipal tienes que tener una forma honesta de vivir lo suficiente puede ser cualquiera porque no hay paga no se les paga y las gentes están alrededor con cabildo llámese cabildo y le llaman consejeros que tienen otra manera son gente representativa mujeres hombres y deben de tener siempre no 50 y 50 de hombres y mujeres sino gente mayores de edad y ya la sabiduría que les da el tiempo es importante también que tengan alguna preparación y que se vea que son gentes altruistas que han hecho el bien por la comunidad si nunca has hecho el bien nada más para ti para tu bolsillo no entras ahí ni siquiera a la asamblea no puedes ponerte ahí oye que yo propongo a Camarillo no este nomás para su bolsa a Rima a Rima si es que este no va pero bueno nunca se solucionaron ahí Cherán y luego ¿Cherán es la tierra de Papá Nabor? no 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 pero ahí también pasó pues también que muchos cárteres hicieron muchas masacres y es un pueblo que sufrió mucho para poder estar pues estaba dentro de ahí lo que pasa es que Cherán es un pueblo de mucha madera de muchos sacerraderos y pues iban la delincuencia organizada y se metieron en la sala clandestina de árboles y para ellos los árboles pues son su sustento y dan vida a toda esa región es la gente de ahí ama y quiere la naturaleza y se une a todo ese entorno pues no se unieron para no permitir quitar a los policías si tú quieres ser policía debes de saber este debes de ser primero originario de ahí de Cherán no hay policías de ningún otro lado que yo voy de Benham que yo voy de Santana que yo vengo de la estación no ahí no no se te requieren de los servicios se te da una preparación en cuanto al uso de de armas de de defensa personal y cuestiones de ese tipo para poder crucer y se te hacen tus pruebas de confianza cuestiones psicológicas y todo eso para que todos forman parte de la policía de ahí en Cherán fue por la cuestión de las maletas se les ha funcionado muy bien ha sido ejemplo a nivel nacional hay muchas cuestiones cuestiones de sus que ver es como siempre por ahí el gobierno del estado no está de acuerdo si ya empezó en Cherán ya está también para que peguen las mismas que van a empezar más pero ahorita ahí son las elecciones así que Cherán es un gran ejemplo y ahora nos toca a nosotros de más civilizadores acá que vamos a hacer fíjense bien lo que dijo más civilizadores tan civilizados estamos que en este proceso electoral 2021 van 91 candidatos asesinos ya casi eran como 98 hasta el día de ayer iban a 91 temprano ayer ayer uno de Movimiento Ciudadanos oigan me llama mucho la atención que pues son varios los de Movimiento Ciudadanos pues que traen contra ese partido que es lo que está pasando no sé pero sí a ver lo que sí queremos que pase es la votada no tiene nada más para que aquí lo que es el Estado de Guanajuato lo más impactante fue el homicidio el homicidio doloroso simple intencional a lo mejor hasta premeditado no muchas gracias de la candidata de Movimiento Ciudadano en el municipio de Moro León que en pleno miting de campaña los medios electrónicos dieron cuenta de ello se ve cuando recibe el impacto de arma de fuego cae entonces una cosa caray este pues fuera de todo lo normal en ningún otro proceso electoral pasado se había visto tanta incidencia de violencia sobre las y los candidatos y también se han visto se han visto también cosas chuscas como uno de los candidatos de Puebla que se vino a esconder a un hotel en Querétaro y se le descubrió la farsa de que era un secuestro sin lugar hay de todo en esta vida del señor un solo un secuestro pero quien dice de la firma licenciado abonando perdón abonando a lo que está comentando de los casi 100 candidatos asesinados en este proceso 2021 el presidente de la república antes de iniciar las elecciones llamó a todos los gobernadores a los consejeros para firmar el pacto y la seguridad de los candidatos que dirán ahora habrá si no balazos o qué mire el señor presidente de la república con el debido respeto que me merece el señor Andrés Manuel López Obrador pero en ocasiones peca de ingenio o se hace de ingenio todo depende de como lo veamos un vaso de vacío o un vaso de vacío de antemano sabemos que estamos en México hombre tierra de volcanes y un pacto de civilidad todo el mundo se lo pasa por el arco del triunfo hombre o algo especial policía a ver la pregunta de los 64 mil mañana a ver pero quien sabe acuérdense que la elección pasada por evento se calentó inclusive por ahí un hecho ilícito en Santana Pacueco que se volaron computadoras y no sé qué más bocinas micrófonos nunca se subieron yo como les caché boletas tiradas en los botes a ver cuántos caen bueno no más no más que no sea como las que estaban allá en el tiradero municipal ahí vamos todos los medios a ver yo llegué primero inclusive ese día en el acto llegué y este el encargado del azulero muy amablemente me permitió el acceso ah hombre pues de inmediato vi que eran fotocopias y sin embargo se hizo un salto despapalle con eso por nubles fotocopias para distraer la opinión pública no sé con qué y no los de rancho le decían bajaron los helicópteros ah sí bajaron los helicópteros pero con la con la rana ¿cómo? sí pues de el que bajó que nos mandaron y de la situación aquí política ya le dimos una repasada el licenciado dice que que no tiene un definido ah eso es a la federal a la federal a la democracia local vamos a cerrar lo de la federal no el auditorio no se quede con la idea de que es una mala leche en contra de estas tres candidatas no no es mala leche de ningún modo yo lo digo porque no les vi propuestas sustentables es más no les vi no les vi actos de campaña salvo a la señora Lupe Guerrero que la vi en dos o tres ocasiones en actos de campaña a las otras dos les digo que por el evento a Zoraida ni la conozco a la otra candidata a Blanquiazul jamás la vi yo en un acto de campaña que era por los temas de dinero para ya ve que si se suman como a los mismos eventos la repartición de en el caso de temas familiares muy fuertes que también la distrajeron mucho de la contienda pues ya son cosas personales de la candidata verdad pero el si el gran electorado no y les vuelvo a decir pues propuestas sustentables eran las mismas de siempre creo que está mejor y más competido en la situación en la situación de la diputación local la diputación local vamos a abordar más más rellido y aquí creo que quien tomó ventaja y encabezó este las 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 preferencias de este distrito 18 aunque cabecera quien tengo si no estoy mal licenciado no cuérdame este pues fue nuestro amigo Pepe Herrera creo que desde el debate hubo hubo ese despegue del candidato hacia con las otras opciones que estaban presentando los diferentes partidos esto se va a manifestar el día de mañana pero queremos que Pepe se despegó desbuntó y hizo un nuevo cierre de campaña de dejar los municipios de visitar usted cómo lo percibió lo menos comparto su criterio y opinión maestro pudimos apreciar a un José Luis Herrera Guzmán Pepe Herrera muy completo muy preparado sobre todo muy conocedor de la problemática de Pénjamo de Abasolo de Guanímalo y de Pueblo Nuevo aparte pues trae experiencia el señor ya ha participado pues como asesor por ahí del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional en la Cámara de Diputados de Guanajuato estuvo un buen tiempo también como asesor del diputado que Dios tenga su gloria licenciado Martino Mirón Cabrera tiene además el conocimiento profesional en su calidad de licenciado en derecho el conocimiento profesional para conocer cuál es la mecánica de la creación o reforma de leyes vi yo un Pepe Herrera también muy comprometido con la sociedad lo vi muy comprometido con las colonias con las comunidades que estuvo visitando pues sin duda ninguna pues al menos al menos a criterio del que esto está hablando Pepe Herrera es el que ofrece una mejor opción desde luego yo no estoy diciendo que hay que votar por él definitivamente usted amiga amigo tiene que votar porque no haya convencido vimos una receta a la china mandadero pues con mucho carisma con mucho entusiasmo con esa juventud que que todo lo anhela que todo lo añora y que todo lo persigue también y metiéndose a todos lados es muy polifacética porque de repente la veíamos pues muy maquillada muy de vestido de noche y demás y después con su pantalón su sombrero con su gorra allá con los veicolistas y demás en las gradas le chocan no y luego agarró al niño al gueto de manicos no mierda su niño no te lo llevó no pues ahí te la foto que os voy a mostrar pero el niño viene así y nada más me va a venir y luego a la china desafortunadamente le pega y le pega muy duro una situación el desastre que hay en Abasoro que forma parte de su distrito el desastre que hay en cuanto hace al partido a ser nacional con Abel con Abel le pega y no hicieron campaña juntos no hicieron campaña juntos a su carisma ya muchos penjameses la china la china o sea se supo desenvolver con los penjameses con los guanimareses con los microbranos y guaníbaro también le pega porque acción nacional pero que va a ser esa carrera con Chivo en Abasoro pues todavía está mejor parada que Abel todo el día pero algo que yo estoy viendo está bien buena porque de todos los partidos independientemente del resultado todas las ratas son preocupadas con que van a estar pelando o sea que las están abriendo sí como que tú estás muy quemado y tú para allá algo que sí ha sido muy notorio por ejemplo en el partido gobernante aquí en el municipio es que se menciona por parte de no voy de ciertos militantes que se les ha abierto que realmente no se les invitó a ser parte de un proyecto en beneficio azul en beneficio de los banques azules y si están como dice el Raúl se sienten como que no no pero hay gente que se siente excluida en esta participación política pero hay unas ratas que están en porque ya no alcanzaron nada y el rey social no hay que hacer llora y llora y no también le vamos a poner corrector como marcador verde para que se vea mejor sigamos analizando los perfiles pero ustedes de quienes conocen ya ha tenido oportunidad de saber más de su campaña es el candidato de Moreno de Saragosa que pasó con él pues yo nada va a la única ocasión yo nunca recibí nada de invitación a su campaña ni a la campaña ni a su tierra nada yo tome de ahí creo que nada más una sola sacamos porque nunca vi nada pues al día de la noche nada más sí nada más ¿qué pasaría con él? ni idea se me decía que era una persona que iba a dar cosas porque al conocerse sabe uno y conozco el ministro de campaña habló bien incluso fue el único que abordó el tema del fiscal pero sorprendió que no se presentó un debate de verdad hablando de eso llegó una nota bien buena que nos hicieron llegar a ver respecto al fiscal ah al fiscal de primera mano a ver a ver estamos en este programa especial llevándole fogos formenadores de cómo debe de emitirse su corragio cuáles son las opciones que le está manifestando el instituto de escenario electoral el instituto electoral de Guanajuato el instituto electoral de Bifacán y no se lo pierda porque el día de mañana vamos a tener una cobertura muy muy especial muy intensa de las elecciones 20-21 así que desde tempranito sea pendiente de su aparato electrónico por favor adelante a ver ¿cómo lo ven a nivel político? dice no quien emite el boletín lo emite el juez federal da revés a Carlos Amarifá ordena llevar a cabo diligencia para determinar responsabilidades por la detención de Bárbara Botello este jueves un juez distinto del estado de Guanajuato determinó la investigación que la detención de Bárbara acaecida hace dos años gozaba de suspensión del acto reclamado dentro de un juicio de amparo suspensión que impedía la fiscalía general del estado de Guanajuato llevar a cabo la detención y que en su momento fue debidamente notificada la dependencia de los titulares Carlos Amarifá ante el temor de ser detenido por la fiscalía del estado en mayo de 2019 que es lo que está pasando con esa nota lo que está pasando con esa nota es que es un golpeteo un golpeteo del partido revolucionario institucional hacia acción nacional y reviven un tema que con todo el respeto que me merece doña Bárbara Botello pero pues guau doña Bárbara aquí en Péngamo ni fu ni fa ella viene porque fue amiga o es amiga del licenciado Jacobo Manrique Romero si no me caipas y venía Péngamo hombre a pesar de que tiene raíces aquí en Péngamo doña Bárbara pero ella venía cuando le invitaba al licenciado Jacobo y ahí para allá y eso eso que están publicando pues no tiene ninguna relevancia ninguna absolutamente ninguna el puro golpeteo del PRI hacia lo que es el fiscal panista de Buenacuante y que de una o de otra manera pues se trata de hacer media del licio y en el caso de que también está otro tema de que que supuestamente se estaban organizando aquí para hacer una marcha por el tema de retenes las motos y se le echaban la morena de ser que era morena no hombre Juan Morena fue otro partido político ¿quién crees tú? yo no quiero afirmarlo Maribel porque ahora si los reclamos los reclamos que me estuvieron haciendo por ahí en Facebook acreditan que fue otro partido pues que Anis Isabel y le dan el zape a uno y está loco y echan la culpa a otro pero fue obvio ya fue obvio la ley y la gente sepan quién quién va a ser a ver por aquí le hacen una pregunta licenciada chapis negro dice oye que no se supone que ya está la red electoral en ningún partido debe ser este tipo de campaña o conferencias estás violando la ley a transmitir no no está equivocado mi amigo chapi no porque yo no estoy programando ni estoy beneficiando a ningún partido político estamos haciendo un análisis de cómo fue el desarrollo de las campañas que es muy diferente a hacer proselitismo mucho muy diferente si fuera proselitismo tendríamos nada más aquí a el PRI si fuera proselitismo tendríamos nada más a Nueva Alianza o al PRD o al PAN o a Morena están todos están todos o al PT están todos y no estamos no estamos de ningún modo diciendo las propuestas de cada de cada partido aparte estamos informando porque están pasan muchas cosas que están mal informando la ciudadanía porque todos los partidos traen mucha desesperación que hemos estado diciendo que algunos están comunicando que ya existieron algunos candidatos otros que se convocan a marchas miren por el evento ahorita lo que acaba de mencionar Maribel y el chino de la marcha esa si hubiéramos dicho ahorita que partido fue el que estuvo auspiciando auspiciando esa marcha ahí si ya estaríamos perjudicando a ese partido que Dios lo bendiga y pues que le busque y que tenga la mayor cantidad de votos que el electorado pero de que lo detectamos está totalmente detectado y por evento el día de ayer Morena convoca a una conferencia de prensa donde se desliga se desliga por completo de ese operativo de esa marcha de motos que la verdad sea dicha quien la organizó fue con toda mala intención la intención de fastidiar al señor que despacha ya en la presidencia municipal y que sabemos emana del partido acción nacional se intentó dar un golpeteo un golpeteo al partido acción nacional dice tienen el logo de Morena ahí en cualquier esquina casi no se nota quien les tapa la boca le contesta Alfredo Rayas Adriana López bola de corruptos bola con V V chica bola de corruptos el periodismo siempre apoyando la marina la guardia nacional y con platín el presidente tragando camote mientras la gente se mata en las calles la gente la gente con J vergüenza habían con V chica de tener de tener tienen a Péjamo en acento hundido en la violencia bueno ahí están a pesar de su escritura él está manifestando si que bueno no se repudió hacia la actualidad en todo vaya hacia nosotros volvemos a aclarar a esta persona no están todos los logotipos porque no nos alcanzaron a entregar esta conferencia se ocurrió así casi de la noche a la mañana como no nos faltó por evento el verde y por lo que está el movimiento ciudadano a México a México y a Morena sin embargo pues en Morena pusimos una banderita porque la teníamos y no la hemos tenido tampoco íbamos a poner una gorra así como tenemos esta no la pusimos porque trae el nombre de un candidato y ahí si estaríamos pecando si ponemos la gorrita con el nombre del candidato hacia allá hecha la aclaración pues aparte es análisis político de lo que está aconteciendo porque la noticia no va a parar entonces mañana qué va a pasar mañana tan incidente que pueda ocurrir amable auditorio usted será nuestro reportero ciudadano mañana si usted aprecia alguna anomalía en cualquiera de las casillas a las que usted acuda a votar háganoslo saber tu whatsapp por favor es 469 60 30 425 443 3 397 78 48 469 121 64 13 469 117 11 muy bien 107 111 perdón bueno la aclaración le estuvimos marcando maribel ahí háganos llegar su reporte estamos abiertos para cualquier situación de ser presente o rancho donde para que decimos que no a poco no si la gente de las comunidades tome su gráfica y manden la whatsapp eviten actos de violencia hace lo de el raúl si 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 miren eviten actos de violencia en redes sociales yo he visto seguido que circulan por ahí cartelitos y son bien bien emotivos dicen no te pelees por un candidato no te pelees por un partido esos son ahorita el día de mañana se van a tiznar por allá y tú tú te quedas a vivir con el resto de la sociedad con amigos tal vez amigos que fueron extrañados y que rompes amistad con ellos por un piche partido político no hombre no vale la pena no vale la pena y luego cuantos no invirtieron en la campaña y ahorita se van a ir de vacaciones es como los jugadores de fútbol de un partido político que el entrenador y que el jugador y que yo le voy a Chivas que toda América que Cruz Azul mañana pasado el equipo rival compra el mejor uno de los jugadores y se va para allá ya los otros muy calladitos muchos le van a ir de vacaciones lo que señalan por ahí que son partidos que han generado violencia que la violencia está en las calles pues ¿para qué nos hacemos juntos? la violencia esos incidentes que se han presentado forman parte de la descomposición del tejido social ¿qué consumes? y en esa en esa descomposición del tejido social amigas y amigos gran parte de la culpa la tenemos nosotros mismos como ciudadanos si nosotros queremos un Péjamo un Guanajuato un Michoacán un México mejor debemos de fortalecer ese tejido social ¿dónde se empieza a fortalecer? en el núcleo social por excelencia que es la fama y no echarle la culpa a estos claro claro que también es obligación es obligación también en un momento dado fortalecer igual con la sociedad en ese fortalecimiento del tejido social pero el inicio como dice la película por ahí el principio de está en la fama claro que sí y aunando a lo que teníamos para terminar con el análisis de la cuestión de la diputación local quien más está aparte de Doberga Ferreira Doberga Doberga de Veranino Zaragoza don Refugio don Refugio el maestro no eh de PT nos saciéramos al tejado no yo no fui ay cómo no no yo no pienso ya es más yo no yo no conozco a don Persugio el que nos cantó la poesía Es que yo lo vi con Cuco, el maestro Cuco Zamora. La verdad, la verdad Y yo sé que el maestro me va a entender Porque somos amigos De muchos, muchísimos años Cuando, fíjense ustedes Cuando yo intenté aterrizar Carreras Profesionales aquí en Péjamo En mi querida Academia Péjamo Cuando intenté aterrizar carreras Profesionales, una de las manos Que más se me extendieron Y que más me apoyaron, fue la del maestro Cuco Zamora Jaramillo Por eso lo llevo aquí bien grabado Y somos bien, bien, bien Pero bien super amigos, y por lo mismo Yo sé que él me va a disculpar Lo que voy a señalar en torno A su candidatura Pero el maestro Cuco Cuco Zamora Jaramillo Nada que hacer en la política Él es profesor de corazón Zapatero a tus zapatos maestro Usted es un poeta Usted es una persona Intelectual Y sobre todo Una persona Con un gran humanismo Y meterse a estos enredos El refinamiento En su máxima expresión De la hipocresía Que se llama política No va con usted maestro Así de sencillo Pero si ¿Qué posibilidades le ve Analizando Y viendo aquí De esa De la gama De alternancias ¿Quién otro nos falta? No mayor No mayor al maestro Porque no es oficio De Movimiento Ciudadano No había nadie ¿También está? ¿Quién? Juan José Juan José Juan José Cabrera Cano Sí ¿También trabajaron? También trae Híjole Ese dicha alemán Ya me anda pegando La verdad Sí Juan José Cabrera Cano También trae Trae con peso Y con sal Desafortunadamente Pues en un partido Naciente apenas Naciente Pero ¿Va valiente No va a valiente Nada más Para presionar No va a valiente Se supone Que en el debate Había once Postulados Once candidatos Nada más Se presentaron Seis Y de esos Nada más Conencemos Cinco Es que Muchos no No hicieron Campaña No se manifestaron Si quieren Pero si agarraron El dinerito Pero José Es con la final Pero mira Yo estoy emocionado De la mañana Les voy a decir ¿Por qué? ¿De qué? La gente sabe Tres años Les dijimos Quien era huevón Quien era ratero Quien era buena gente Quien era un desgraciado Ya la gente No está mal informada Ya si votan Si votan Ya sabiendo Qué tipo de Persona van a elegir Ya Que lo vayan Vengan como nos vayan Ya lo pendejo Se fue la parte Pero informados Estuvieron Estuvieron aplastados En estas sillas Cada cierto tiempo Y este ratero Este es huevón Esta es una desgraciada Este es esto No pueden decir Que no le dijimos Cómo era cada candidato Este sí trabaja Este no Este se jade La decisión La tiene usted Analice Analice de verdad Pero salga A votar No lo deje Que para ratito Que para más tarde Vaya y evita su voto Es súper importante Que si fueran unas elecciones Las más grandes De la historia ¿Cuántas gobernaturas En juego? 15 15 Diputaciones No todas Las de 300 Alcaldías Casi No más Más de 2 Las más grandes De la historia Con una pandemia Que vino a ser vencida Por las campañas electorales Seamos sinceros Seamos sinceros Ya ahorita llegan En el saquito Por allá Toda la república Ya está en ser más problemas No Y ya está llegando Que viene la nueva cepa Que ya No Yo ya me vacunaron Nunca le tuve miedo Que lobo Pero que no Que no son champillones Imagínense Las más grandes De la historia Las más artípicas Por la pandemia Y las más sangrientes Va a estar complicado Mañana 6 de junio Día de la elección Luis Raúl va a ir A emitir su voto Con dos guarrulas Uno de cada lado ¿Sí Luis Raúl le siento eso? Si nos querían apoyar Con el evento Pero Estará la cosa Me cabrona Para que Nos apoyen Nos vamos a hacer Pero por ejemplo Se hablaba De que Para los medios De comunicación Va a haber Va a existir Seguridad Ojalá que Aquí también El municipio Nos brinde La seguridad Para estar pudiendo Llevar Ante todo Nuestro auditorio Las promes Mira No más Porque no No nos pongan Tramas Con eso Basta y sobra Que nos dejen Hacer nuestro trabajo El que nada debe Nada teme Amigas Híjole O sea no Mira Estás viendo Estás viendo Y va Si se Nada debe Nada teme Híjole El otro día Me tocó llevar Una señora Por ahí A la colonia Los conejitos Eran las Seis y media De la tarde De parqueante Y todo La señora Viene de Estados Unidos Nos va a visitar Por allá La casa de ustedes Ya la llevo Caray Este Hasta la piel Se me enchina De ver Este Las muestras De afecto Las muestras De cariño De amistad Que me brindan Por allá En esos barrios Considerados Según Según Muchas gentes De los más Peligrosos De Péjamo Caray Hombre A veces Por eso No quiero Acompañar Candidatos Porque les robo Cámara Hombre Chihuahua El camarilla El camarilla Palpable En varias calles Por ahí La misma señora Dijo Oiga Si por saltero Quieren mucho Por aquí Y no nada más Por aquí señora En toda la ciudad Y en todo el municipio Igual Pues Ahora sí Le voy a invitar Al señor López Obrador Con esas muestras De cariño Pues pa qué Quiero guardia Pero por ejemplo Luis Raúl Yo ayer que anduve Ahí en la estación Luis Raúl Es muy querido En la estación Y adiós Chino Chino Y toda la gente Chino Y yo Ah mira Y fue con gente Importante Aquí en la estación Y ahí Fue donde lo agredieron Dice Luis Es que no fue nadie De la estación Dice porque quiero Que la gente me quiere Aquí me estiman Entonces no fue alguien De la estación Pero ya va a ir Las cuestiones Dice el público Dijo que no Era Dentro de De vicinio Pues querían que Ramochan la cabeza Ahí va a ver Sí No pero Pero si hay Mucho interés Aquí Ahí está De que Están los focos De atención Sobre Sobre Teñamo No sé por qué Particularmente De verdad Los compañeros Están apoyando Mucho Pero hay mucho Mucha atención Sobre lo que está pasando Pues tan solo El cuerpo del Investigador Federal Encontrado En las vías Es un tema Muy caliente Muy caliente Dicen que se va a tronar Después de las elecciones Probablemente Porque Todo está muy callado Lo que sí es cierto Es que se puede apreciar Bueno Nosotros que tenemos Años y más años En este Ejercicio Del periodismo Hemos podido apreciar A mucha gente Por ahí De gobierno Del estado Hemos podido apreciar A algunos De la federación Así muy discretos Este Pues observando Vigilando Señale ello De que Tiene razón Luis Raúl Les interesa Lo que va a pasar En el municipio La mayoría Se maneja Con perfiles Bajos En redes sociales Siempre están A la expectativa A la expectativa Pero físicamente Yo no sé Podido apreciar Aunque se pongan Trenzas O No En su apariencia Normal En su apariencia Normal Me ha tocado Inclusive Saludarlos ¿Verdad? Y no Pues que ¿Qué han de decir? Se hizo por aquí Con el gobierno Municipal También tal vez Se pase Pero yo sé Que viene La otra cosa Pues Maribel Hicimos un programa Especial Volvemos a decirlo Sin violar Ningún Artículo De ninguna ley Simplemente Con el afán De hacer Un análisis Si cerramos Analizando Los perfiles Al alcaldía Pues es lo que está pidiendo El público Nos están haciendo señas Se le roban A los 60 Hicimos la aclaración De cerrar el programa De hacer El análisis De que lo hacemos Sin violar ningún artículo Porque nos están diciendo Que porque estamos Haciendo programa No estamos llevando Nada Ya vimos Así En forma generalizada Fíjense que Todos Cada uno De los candidatos A la presidencia Municipal De Péjano Desplegaron Mucha cantidad Todos Sin excepción Anduvieron Para allá Para acá Unos haciendo Menos ruido Que otros Por evento Mi querido Puma Valderrama Hombre Puma Valderrama Candidato A la presidencia Municipal Por el PRD Pues Hiciendo un poquito Opacadito Pero trae Muy buenas propuestas También Vimos por evento Pues el caso De esta muchachita Que declinó Arroyo Cruz apellida ¿Verdad? Pues No sé Cuál haya sido La causa Motivo Razón Pero Pues empezó bien Y de repente ¡Pum! Ya no se dejó De ahí para allá Pues Los que llaman La atención Son los tres grandes Les vuelvo a reiterar Prick Pan Y Morena ¿Qué son? Ah el PT Con Nantes Nantes También ¿Qué hizo ella? Anduvo casa por casa Toc Toc Sin recursos Sin recursos Incluso aislada Por ella misma De su partido Porque ella Fue autosuficiente Y dijo No necesito la marca No necesito el partido Y va Que yo considero Que fue un error Porque Cada persona Que intente un cargo De elección popular Si no va Con una candidatura Independiente Pues ahora sí Que tiene que someterse A las reglas Que el partido Le marca Y por cierto Fíjense que en esta ocasión Pues no hay independientes Ninguno Ya mencionó A Del PRD Están mencionados Del partido Del trabajo El profesor Fabricio Néstor Fabricio Con muy buenas propuestas Mire Fabricio es un ser humano Íntegro Con buenas propuestas Muchas ganas De servir Al pueblo Pejamesi Incluso Desde antes En redes sociales Él siempre se estaba Manifestando En contra Proponiendo Desde antes De él Postularse A una candidatura Considero Que sería Un perfil Muy bueno Para ocupar La silla presidencial Bueno Eso lo va a decidir La ciudadanía Pero traigo Encuentro Es el hombre Es un perfil Nuevo Es un perfil Que realmente No es tan maleado Por cierto Hago sentido Con él Se le invitó Que viniera A uno de nuestros programas Quedamos nada más De decir No vengo No vengo ¿Y cómo ves Al de Morhen Al de Morhen ¿Qué es lo que nos castilla? Pues Yo algo que vi Que fue muy palpable Fue que Ya la ciudadanía Tomó como una percepción De cada uno Con el tema De los cierres Y en el caso De cada candidato En el tipo morena Pues ya cada quien Sabe Dónde está plantado La gente Como que se impactó Mucho con los cierres Ya en años Sabíamos que había Sentido Pero en este caso Los cierres Fueron muy definitivos Para que la gente Tuya una percepción De cada uno Ya en su contexto Bueno Si en el caso Estuvo más de cerca Ahí de Ricardo Tuvimos percibir Pues que empezó Con Con tener Detrás y encima De él El peso De Quien La gente Esperaba que fuera El candidato Que era El señor José Valver Reyes Al no hacerlo Él asume Este reto No eso No eso Porque logró Sobreponer Logró Sobreponer Su imagen Sobrepulado Finalmente Pues la gente Lo veía Pues Con cierta Simpatía Inclusive Además que hay que recordarlo Carlos Castillo Cruz Carlos Castillo Cruz Es la primera vez Que participa En un proceso electoral De elección popular Traía propuestas Traía su forma Hay propuestas La principal El 50% De su suelo Y sus regidores Que logre meter Al ayuntamiento En beneficio De la sociedad Pecanense En beneficio De proyectos Para la ciudadanía Y lo vamos a checar Y lo vamos a checar A ver si Díganse que por adentro Ahí en la ocasión Del primer cheque Que cobren Transparencia Vámonos recio Y por ahí Se presentó La situación Con esa Compuesta Un grupo De policías Preventivos Dijeron Oiga Que ese candidato Que llegando Nos va a tumbar El 50% Y dicen No a los policías Yo no he visto Que no Pues díganle Y dije No pues yo ¿Por qué le voy a decir? Y yo soy Un simple medio De comunicación Ustedes acerquen Se oiga candidato Tenemos conocimiento De esto Expliquenos Finalmente Creo que se disipó Esa inquietud Y quién entiende La propuesta Es única Y exclusivamente Un caso De ganar Morena Que sería El alcalde Y los regidores De extracción Morena Y los directores No, no Que también Agarra el puente De directores Y todos 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 En total Su percepción En cuanto a Carlos Castillo Pues la verdad Si lo vi Que se Sobrepuso A ese A ese peso Que estaba Que estaba mencionando No sé Si lo voy a alcanzar Creo que Lo robó El equipo De Don José Pues no No tanto Porque Fíjese Le faltó Le faltó Más de menos Que se agarrara De la mano Más de De los medios Pero Un poquito No sé Pues no sé Se comenta A voces Secretas Pero ¿Cómo se puede decir? Sí Es un secreto Un secreto A voces Que incluso El hijo De Juan José Valver Pues le metió Dinero a la campaña De Puma No tanto A la campaña De Carlos Castillo Cruz Y yo lo analizo Y digo Bueno Lo mejor Es el contrapeso Para que Puma Le quitará Votos al PAN No se ve Tantas cosas En esto ¿Verdad? Que Pues son Especulaciones A lo mejor Con un 50% De verdad Cuando el río Son las que hago Lleva Porque está Sonando Pues más que nada Mira Ahora que dicen Del suelo Con eso Se compensa Por lo menos Tanto aviador Que tuvieron Y el Puma Como lo vieron Jovi que inició Una campaña Con empoderamiento Y según él En su mente Lo traía Y terminó Pues realmente Con Con Nula Participación Y con Nula Atracción Por parte De votantes Es muy Mínima Él quiso Aparentar Que realmente Traía Pero El problema Del señor Alejandro Flores Razo Si no No se refieran A él Como el Puma Ayer me hacían Un comentario Y yo les digo Puma Y ese No tiene un nombre Refierse Como el señor Ingeniero Alejandro Flores Razo Es una persona Es un ser humano Pero es que Él mismo Se ha hecho Llamar así Sí Pero Así lo manejó En su campaña El Puma Sí Pero vamos a Referirlos Por su nombre En las boletas Electorales Yo creo que No le van a poner El Puma Tiene su nombre Si lo pides Si lo pides Ya que Antes va a salir Antes va a salir Así Mal hecho Bueno El señor Su problema fue Que vio morros Con tranchetes ¿Dónde? Mal asesorado Mal asesorado Se metió En sisal Y se la creyó Exactamente Desde que era De dictado Se dejaba La soberbia La soberbia Se dejaba manipular Muy fácil Por sus asesores Se viene Lo que es La cuestión De esta caricatura Y siguió Siendo mal asesorado Mal manipulado Pues caray A excepción De dos medios De comunicación De ahí para allá Con ninguno Pero lejos de eso Porque anteriormente Cuando él fue Diputado Que seamos sinceros Él se ¿Cómo se Se vanaglorea De que Hizo un Desempeño Extraordinario En la Cámara En el Congreso Del Estado Realmente No es así No es así Desde entonces No trabajó Con varios medios No trabajó Con nosotros Y sin embargo Se le apoyaba Con publicidad Un claro ejemplo Pues aquí también Está el Raúl En el momento En el que el Raúl Le dice Oye ya apóyame Ay chino O sea antes Ni me cobraba O sea También nosotros Vivimos esto Y no por eso Es que estemos Diciendo que El que no haya Trabajado con nosotros Es que pongamos Sobre la mesa Su perfil No Nosotros ponemos Sobre la mesa A todos Y cada uno De los perfiles Y a todos Le sacamos Sus tractos Sucios Pero Lo que pasa También esto Que estamos Ahorita mencionando Que la gente Se pelea En las campañas Y se lo toman A personal Y en este caso Ese candidato Con todo el mundo Se echó mal Yo no he escuchado Ni un Este De todos los partidos Políticos Que no tuvo nivel Para hacer la contienda Porque habló Malretón Si una contienda Sus perfiles Falsos Se te iban A la yugula Nada más porque Está la ley Olimpia Pero si no Estuviera la ley La ratificaron Apenas hace unos Tres días Si no Yo sacaba Unas fotos Bien Buenas Porque no se vale Tan bien Eso También es algo Que si Públicamente Lo voy a decir Este Esta persona Este Ha hecho Muchos señalamientos Homofóbicos Este En redes sociales Y creo que Este tema Es muy delicado Porque hay gente Que se suicida Por Por Ser señalado Así como Pues Esa forma Pues De ser del señor ¿Verdad? Pues que Pero si quieres Ser servidor Público Y tener Una participación Social Tan importante Como lo dice El IP Tiene que ser Un ciudadano Íntegro Has dicho Carmelita Salinas Open El voto Pero también Van a votar Ellos O sea Vamos Estamos en un inclu Creo que Déjame Terminar Sobre El ingeniero Alejandro Florio Más Más conocido Más conocido Más Candidato Del Verde Ecologista Creo que Alejandro Era un perfil Vendible Era Este Su momento Estuvo buscando Al ver Que no había Opciones En En su partido Porque él es Del blanquiazul Buscó Hacia Morena Vio que no podía Ganarle la competencia A José Barber Reyes Fue por Por el Verde En el verde Se le abrieron Las puertas Creo que hizo Un gran Un Un esfuerzo A sus posibilidades Bueno Lo hable En cuanto A que tenía Una estructura En casi Todos Las rancherías Eso yo Lo vi Eso yo Lo vi Bien Como 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 Jorge Jorge Godinez Pinche Bola De Ardidos Todos Ustedes Yo Incluida Yo Siendo Ardido Por El Tan Sorriado Le Tiene Que Hasta Llegan A esos Estrenos Lo Mejor Es que Ya Va De salir El Pan Y Ustedes Andarán Hambreados Eso es lo que Le afecta Señora Eso es lo que Le afecta Señora No 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 Ese Ese Tipo De Miren Ese tipo De Expresiones De Gente Que Que No vale Madre Pues Sobre Les Duele Las Verdades Les Duele Las Verdades Si Ese Joven No 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 Se Que Será Son Los Que Afectaron Los Que Afectaron La Carrera Política De Alejandro Flor Y Se Lo Y Se Acabó Alejandro Está Acabado Nada Que Ven En Elección No Y Lo Digo Públicamente Yo Ya Tengo Detectados Todos Los Perfiles Falsos De Su Partido Cuando Llegue Un Resultado De Elección Les voy A presentar Quien Y Quien Porque No Se Vale Ese Tipo De Personas Imagínense En Una Administración Como Van Estar Haciendo Escárden Público Cuando Se Va A Administración Es A Trabajar Que Les Dije Que Los Perfiles Se Le Proceso Un Proceso Que Saúl Lo Publicó Pero Su Campaña Este De Marketing Su Campaña Política De Publicidad Los Asesores Y Toda Esta Gente Estos Trolles Que Tiene Gente De No Son Trenes Son Trenes Nada Más Son Trenes Están Siempre Constantemente Atacando Diciendo Que Cayoteros Es Que Pero Pero Está Que Se Que Porque Si Van Con La Competencia Pero Mira Gente Por Venir Acá No Que Se Les Tomen Cuenta No Pero Sú Cuánto Le Pagó El Comité Estatal Del Partido Como Es Toda La Publicidad Que Ha Estado Pagando Ahí Está El Cobarde De Sergio Contreras Que De Ser El Presidente Estatal De El Partido Verde Economista Ay El Señor Se Enrique De Candidato La Presidencia Municipal De León Porque Sabe Que Va A Quedar De Regidor Un Tipo Nefasto Siniestro Ese Sergio Contreras Así De Es Es La Gente Que Milita En Partido Verde Colón El Partido Sabe De Quién Es El Partido Propiedad De Aquel Señor Allá De Tamaulipas El Famoso Padre Del Verde Un Partido Que Siempre Ha Sido Vividor A Expensas A Expensas De Las Dámicas Que Le Brinda El Gobierno Federal De Nuestros Impuestos Un Partido Que Se Aparece De Redentor De Causas Sociales Nomás Cuando Se Vienen Las Elecciones De Ahí Para Allá Cuando Lo Ven El Partido Verde Es Donde Más Gente LGBT Hay En El Partido En El Equipo Hay Mucha Gente Que Convive Con La Comunidad LGBT Y Se Lo Digo Públicamente No Porque La Ley Olimpia No Permite Pero Se Lo Puedo Decir En Y Es La Gente Que Más Estuvo Con Perfiles Falsos Y Ya Están Detectados O Se En Pocas Palabras La Gente Que Hace Es Reclamos De Ese Tipo Es Porque Quienes Traen Atorado Algo En Su Vida Son Ellos Te Con Que Como Todas 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 Las Comunidades Que Iba Le Decían Vamos Con Pedro Chávez Vamos Con Pedro Chávez Se Le Subió La Soberbia Y Él Ya Se Declara Ganador El Problema Aquí Es Que Si Va Goyo La Misma Gente Le Dice Vamos Con Goyo Y Si Va A Comunidad O Si Así Lo Estoy Explicando Le Replican Lo Mismo A Todos Los Candidatos Pero Es Muy Testarudo Pedro Chávez Muy Muy Testarudo Que Se Crea Autosuficiente Y No Se Deja En Caminar Su Gran Aliado Tomarse Un Figurón De La Política Gracias A Que Los Dos Cuatro En Campaña Lograros Sumar Porque Si Sumaron Muchos De Gracias Gracias A Don Mas Trabajó El Agua y El Aceite Hizo Una Buena Campaña Y Se Echa Un Cotorreo A gusto Con Él Puedes Platicar Y En Su Perfil Serio Le Hace Pero Creo Un Saludo Por En Nuestra Tinta El Inge Pedro Chávez Que Ya Ni los Mensajes Ni las Llamadas Contestan Yo si Cumplo Yo si Fíjate Que Yo si Le contesté Un Día Ya Casi A Las Doce De La Noche Fue El Día Que Andábamos Patrullando Por Allá La Salida De Las Negras Y Que Lo Tuve Que Cortar Definitivamente Porque La Persona Que Iba Condiciendo El Vehículo En Es Momente Iba Entrando A Una Zona Riesgosa Y Él Agarró La Onda Oh Pues No Ya No Contestó Mi Telefono Mi Mensajes Ya No Mandaban La Agenda Pero Esta Propuesta Creo Que Mañana El Doctorado Y Todo Ese Trabajo Que Se Hizo De Manera Conjunta Entre Pedro Y Marcelino Le Hizo Su Trabajo Pero También Y Apoyó La Campaña El Sierre De Campaña Si Se Vio Muy Concurrido El Jefe Goyo Omar Gregorio Mendoza Flores Yo Lo Conozco Desde Chiquito Felice Lo He Conocido También En La Actividad Profesional Hay Que Recordar Que Omar Gregorio Es Abogado Que Ha Sido Litigante También Yo Lo Conozco Más A Fondo Por Ha Sido También En Dos Ocasiones Secretario De Honorable Ejultamiento La Peja Y También Le Ha Tocado Tratarlo Pues Yo Que Puedo Decir De Omar Gregorio Mendoza Flores Una Persona Que Pues Yo No le veo Cola Que le Pise Sin Cola Sin Cola Aparte Más De Que Le Achacan Que Es El Machín Pero No Es Su Vida Personal Y Aparte Eso Ya Sabemos Que Fue Una Canallada Un Infundio Y Otro Pinche Político Panista Le Sacó Por Allá A Estas Gente Se Ya Temano Sabemos Cómo Se Las Gastan A Veces Para Dañar A Una Persona Y Más En Este Caso Chigada Madre Estaba De Por Medio El Honor De Una Señora Eso Es No Tener Madre Sacar Ese Tipo De Infundio No Y La Estaban Detectados Si No 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 Pero En Infundio Es No Pero Ahorita Que Están Dando Mucha Lata Con Esta Situación Por Eso Es Importante Que Un Pedro Son Personas Que Se han Manejado Con Un Nivel Político Alto Que Situación Eso Es Situación Lo Que Hicimos Nosotros Con Todos No Más Con Los De Partido Con Todos Los Trots Que Veamos Un Min A Visan Se Acabo Llegaron Hasta De Aparecer En Nuestros Muros Publicaciones De Esas Genres Quien Salió Perdiendo Ellos 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 No No Las Publicaciones De Por Si Facebook Es Un Desmadre Con Tanta Por Que Su Que Hacía Sin Sacudirlas No La Baja Fue Subiendo Fue Subiendo Y Las Los Últimos 15 Días Estaban Llenos Completos Donde Se Empezó A mover La Maquinaria A Planque Azul Y Empezó El Trabajo De Que Ha Hecho Acción Nacional A Traves De Los Años Aquí En El Municipio De Pénkamo De Goyo Mendoza Goyo Lo Lo Entendió Empezó Con Otro Tipo De Discurso De Propuestas De Propuestas Más Acercadas A la Ciudadanía Y la Ciudadanía Empezó Acercarse Creo que Compuso muy bien Su Campaña Los Frutos Se Verán El Día De Mañana Además Es Un Tipo Respetuoso En Todos Sus Discurso Yo Nunca Muy Atacado Pero Nunca Contestó Y Nunca Habló Mal De Otro Candidato Ni Siquiera Lo Mencionaba Fue Muy Limpia La Campaña Eso Es Lo Que Yo Veo A Gregorio Mendoza Flores Apoyo Que Siempre Mantuvo Un Nivel Un Nivel Político Bien De Calidad De Calidad Serio El Cuánimo Viendo Que Propuestas Que Peticiones A donde Va Ir Con El Campesinado Con Los Comerciantes Con Profesionalistas Con Amas De Casa Siempre Ir Manteniendo Muy Muy Bien Respecto De Donde 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 Son los Tres Candidatos Que Abateran Estas Selecciones Pan Frick Y Morena Creo Que Si Morena Vamos A ver Que Tanto Pesa La Marca Rosita Como Viera Rosita O Selecciones No, trae su capital político Y no es improvisada Ella ya ha participado No hay una boleta Pero si ha Una actividad Y hay muchas probabilidades Por el pechaje Por la calidad de género Y no es una opción más Yo considero que es un perfil Y va a sacar votos Bueno, pues tenemos que despedirnos Así es, hay mucho cotorreo Claro que sí, elecciones 2021 De cara a cara Con los candidatos Este 6 de junio, por favor Hágale un uso adecuado A su intervención de elector Vaya y voten Sea en favor o en contra Pero usted vaya y voten Luis, pues Tres años informamos No pueden decir que están engañados Tomen la mejor opción Y que nos vean muy bien En el próximo periodo Pues las decisiones de ustedes Amigas, amigos Ya les expusimos en forma global Pues la situación que prevalece Hasta el día de hoy En esto de las elecciones 2021 El día de mañana Con toda la actitud Pero sobre todo Con toda la decisión firme Y sin presiones Sin presiones Vayan ustedes a votar Muy bien Bueno, pues a nombre de Mis compañeros Maribel Camarillo Reyes Luis Aguilera Pérez Francisco Camarillo De Sororista de Guanajuato De Pénjamo Viz Mi nombre es Guillermo López De Panorama Batío Les damos las gracias Invitándonos Para que el día de mañana Estén pendientes Vamos a tener una cobertura Muy especial De las elecciones 2021 Hasta la próxima